lo que hace el deporte. Bueno, vamos a otras noticias, porque en el Centro Democrático ellos radicaron un proyecto muy importante para buscar la prevención del cáncer de mama, pero a nivel de estatutos de salud a nivel nacional, ¿o no, Paula? Sí, señora, a nivel de EPS e IPS radicaron este proyecto de ley para esa detección del cáncer de mama, un tema que, por supuesto, nos interesa a todos, más allá solamente de la población femenina, porque estamos hablando de salud. Por eso, pues, a esta hora establecemos comunicación con el representante de la Cámara, justamente por el Centro Democrático. Óscar Villamizar, representante Villamizar, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos en este importante programa de RedMás. Bueno, pues, explícanos usted brevemente en qué consiste este proyecto, porque entiendo tiene su foco ese en la prevención, ¿verdad? Este es un proyecto que tiene un objeto muy especial basado en establecer medidas para la prevención diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer de mama. Muy enfocado al tema de prevención, pero sobre todo enfocado a tener medidas eficaces y tempranas y oportunas en la detección temprana. Lo que estamos buscando con este proyecto de ley es, primero, que la prevención se haga de la mano de las personas que saben, de todas esas asociaciones y fundaciones que trabajan el tema del cáncer de mama. Y segundo, que haya un programa nacional de detección temprana que va a tener como medidas, como mínimo las siguientes medidas. Que el tamizaje ya no se haga a los 50 años, como hoy está reglamentado, que una mujer puede pedirle a su EPS que le hagan un examen de mama con mamógrafo a partir de los 50 años. Lo que nosotros estamos diciendo es vamos a jugar con la detección temprana, vamos a hacerlo a partir de los 40 años y a partir de los 30 años de mujeres que hayan tenido familiares con historia clínica con este padecimiento, con esta enfermedad. Lo que estamos buscando es que la EPS asuma un poco más ese trabajo de prevenir el cáncer de mama. Y en este tema de diagnóstico, lo que queremos es precisamente que la EPS, por ejemplo, en ese examen de mama que se tiene que realizar a partir de los 40, le llegue un mensaje de texto, un correo electrónico, diciéndole a la paciente qué día, a qué hora y en qué EPS le van a practicar el examen y cuál es su especialista. Que ese día que tenga que practicarse el examen, el empleador se lo vaya a remunerar y no le vaya a ser descontado. Que las EPS tengan unidades móviles para llegar con mamógrafo a la mujer rural, que muchas veces no se llega. Allá ahí no hay una prevención temprana, un diagnóstico temprano. Entendiendo que el diagnóstico temprano en el cáncer de mama lo que nos genera es mayores oportunidades de vida en la mujer y también un ahorro en el gasto de los recursos de salud. Representante Villamizar, este proyecto busca cambiar algo que en las EPS es muy recurrente y es el tiempo de atención de los usuarios. Dice usted que este proyecto establece que no deben transcurrir más de 45 días desde el momento de la consulta por sospecha hasta esa primera intervención. ¿Eso en la práctica cómo puede controlarse? Porque vuelvo y le digo en las EPS, si algo no se cumple son los tiempos de atención rápida a los pacientes. ¿Contempla este proyecto de pronto sanciones y no se cumplen esos tiempos? Sí, contempla unas sanciones, pero más allá de eso, digamos que hoy no hay un periodo de tiempo en el que un paciente de cáncer de mama tenga que ser atendido. Lo que está sucediendo es que mujeres de régimen subsidiado se están demorando entre 280 y 300 días en ser atendidas desde la primera consulta por sospecha hasta el día que inician el tratamiento. Cuando pasan tantos días el cáncer, que es una enfermedad que avanza muy rápido muchas veces ya ha hecho metastasis o su estadio es mucho más avanzado y se vuelve mucho más complejo de poder tratar. Lo que nosotros estamos diciéndole a las EPS es que máximo 45 días. En Chile existe los 60 días y se ha venido cumpliendo a cabalidad. 45 días es suficiente de acuerdo a este proyecto de ley que, debo decirlo también, se ha hecho con fundaciones como Fundación Se Nos Ama, Asociación Ámase, Ámese Fundación Salud Querida, que ellos mismos nos han dicho a nosotros hombre, 45 días es el término prudente que se puede demorar una EPS en prestar este servicio y en iniciar el tratamiento. Yo creo que esto es meter en cintura las EPS, generarle mayor oportunidad de vida a las mujeres que padecen de esta enfermedad y sobre todo también trabajar con los recursos que tiene el sistema de salud. Por último, representante Villamizar propone algo este proyecto en materia de pedagogía porque el tema de la prevención de detectar este tipo de enfermedades a tiempo también tiene mucho que ver con esa conciencia personal de saber que hay que hacerse controles, permanentes de detectar irregularidades en el cuerpo. ¿Se propone algo al respecto de educación? Sin lugar a dudas el tema de prevención es bastante importante y este ítem de ese proyecto de ley va a ser de la mano de las personas que saben. Yo creo que no se pueden seguir trazando políticas de prevención de cáncer de mama sin tener directamente involucradas a las fundaciones y asociaciones y asociaciones por eso dentro del proyecto de ley se le da una prioridad en esa prevención y en esa prevención a las fundaciones y asociaciones que traen con cáncer de mama acá vienen obviamente temas de enseñanza pero también muchos temas de cultura para demostrarle a muchas mujeres que creen que eso es un tabú que es mejor palparse y poder salir de esa duda y adicionalmente acceder a un médico que ya no le va a tener que pedir un examen de cáncer de mama con mamografía sino que van a tener la obligación a partir de los 40 años de iniciar un tamizaje importante en todo el país recordemos que el 32% de los casos se están dando en mujeres entre 25 y 35 años bien pues representante Oscar Villamizar como les contábamos el encargado de enradicar este proyecto de ley para la detección de cáncer de mama NPS y IPS gracias por estar con nosotros esta mañana quedamos atentos a todos los trámites que tenga que surgir de aquí en adelante este proyecto para convertirse ya en realidad y convertirse en una ley buenos días para usted a usted muchísimas gracias por la invitación